Ah no, no, no Vamos Eh, le he petado el carro Pero que hacéis, pero que hacéis tío Pero esto que es Trampa Hola, hola, hola Yo soy Tocando y si es la primera vez que haces uno de mis vídeos No olvides suscribirte que va a jugarle a la campanita Que también está ahí abajo, si justo ahí Muy importante Y en el vídeo de hoy he reunido a un grupo de amigos Están aquí conmigo listos para jugar Un mirijuego de fútbol americano Y estamos con el señor Pezonidas ¿Qué pasa? Pablo WCF21 Hola, hola Pero baila, ¿no? No está bailando, tío No me sale a mí la animación, tío Eres un criminal, tío Eres un criminal Y el señor Piz94 Pero bueno chicos, en el vídeo de hoy Vamos a hacer un minijuego deportivo Así que equipo, sacad las pelotas Bueno, vamos a entrar y os explico de que va el minijuego Por cierto chicos, antes de empezar Me gustaría daros las gracias porque ya somos 50.000 Equipo Tequendo, sois muy grandes Si seguimos así vamos a llegar a 100.000 enseguida No olvides suscribirte para que lleguemos a 100.000 Vale chicos, os estaréis preguntando en qué consiste El minijuego Pues mirad, aquí antes en Parque Placentero Había un campo de fútbol Pero ahora hay un campo de De fútbol americano Pero queréis dejar de dispararme Así que vamos a utilizar este campo Para hacer el minijuego que os voy a explicar A continuación Como veis tenemos dos equipos Unos que vamos de azul, los de fútbol americano Y luego estos chicos de aquí que como no tenían skin De fútbol americano, pues se han puesto La, la... ¿Qué es esto? ¿La socorrista? 12 segundos después Habrá un equipo que esté dentro del campo Y otro que esté fuera del campo Ahora por ejemplo el azul y yo estamos fuera Podemos estar donde queramos de la parte de fuera Y lo que tendremos que hacer será disparar a los de dentro Y los de dentro ganarán puntos Si consiguen cruzar todo el campo entero Corriendo de punta a punta Llevando esto Que será la pelota La gracia está en que ellos no tendrán ninguna arma Solo podrán correr y saltar Uno de ellos llevará la pelota Y nosotros solo podremos matar al portador de la pelota ¿Se entiende? La gracia es que haremos varias rondas Y cada ronda será con un arma Y la primera ronda será con francotiradores Cuando empiece el minijuego Los que estemos fuera estaremos de espaldas Y justo cuando digamos ya Nos giraremos y podremos empezar a disparar A ellos que ya estarán corriendo Los que estamos fuera Solo podemos disparar al que lleva la pelota Al otro no ¿Y para que sirve esto? Para que tengan dos oportunidades de cruzar Porque si matamos al que tiene la pelota El otro puede recogerla y aun así cruzar el campo Y ganarían ellos el punto Y nosotros nada ¿Empezamos chicos? Si Vale Nuestra táctica Por aquí Os estamos viendo ¿Eh? Tendrías que estar girado Tequendo ¿Cómo eres? Eres el taposillo Vale, nos giramos Nos giramos y podéis empezar donde queráis ¿Vale? Ya no miramos Héctor, ya no vale mirar Nos giramos Vale, poneros en la parte que queráis del mapa Cuando estéis listos Empiezo a contar Y vamos Una, dos, tres Y vamos ¡Los hemos matado en un instante! Vale chicos, ya nos hemos ido un poco más lejos Como veis, antes estábamos justo aquí Estábamos muy cerca Ahora nos hemos ido un poco más lejos Así que yo creo que es más difícil Porque claro, están más lejos La bala tiene más ángulo de caída Y tarda más en llegar, así que Va a ser más difícil Mejor desde aquí, ¿no? Tío, me vas dando el cheperu, tío Una, dos y tres ¡Corre! No es difícil, ¿eh? ¡Vamos! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Ah! ¡Vale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Dios! Lo tiene, lo tiene, lo ha hecho, lo ha hecho ¡Bien, bien! Un punto para el equipo rojo Vale, chicos, creo que aquí ya está bien Vamos a hacer tres rondas cada equipo con el Franco A ver quién gana y luego pasamos a la siguiente arma Pit, si me matan, no tienes que estar muy lejos Porque así coges la bola y tiras para adelante como un loco ¡Ja, ja! Una, dos, tres Vale, uno muerto ¡Vamos! 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 Oye, están en la yarda uno, ¿eh? Deberíamos contar las yardas ¡Ja, ja, ja! ¡Una, dos, tres! Pero el piz está corriendo hacia el otro lado ¡Vamos! ¡Queda uno, queda uno! ¡La bola! ¡Que la tengo! ¡Ja, ja, ja! Tío, no he cogido ni la bola, tío No he cogido ni la bola Vale, chicos, el equipo rojo se lo ha conseguido un punto Así que ahora toca pasarles esos francos Y a ver cómo lo hacemos nosotros ¡Woo! ¡Uf! Me siento súper raro, ¿eh? Antes estábamos ahí arriba disparando Y estamos aquí en el pleno terreno de juego Con las luces que nos están enfocando ¡Qué presión! ¡Qué presión! Vale, Héctor, ¿dónde está la pelota? Quiero hacer una estrategia secreta Te la voy a escribir por WhatsApp, ¿vale? ¡Ah! Eso no vale Vale, ¿os giráis? Claro Vale, va, giraos ya, ¿eh? Giraos El pit está apuntándome a la chora ¿Ya los dos girados? A la de tres, vale, a la de tres Venga, preparaos ¡Una, dos! Cada uno por un lado ¡Tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Me has pasado y no tenía pelota! ¡No tenía pelota! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Menos un punto! ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad que yo me he hecho el campo de vuelta o no me han matado? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miraos mirando a la montaña! ¡Miraos mirando a la montaña! A la montaña, vale Vale ¡Preparados, listos, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Tienes que matar al que lleva la bola primero, no podéis matar al otro Ya hacemos bastante con matar a alguien ¿Estáis preparados? ¿Listos? ¿Ya? Iba de espaldas tío, iba de espaldas, os ha costado matarme Bueno hemos ganado, bien jugado chicos Vale chicos, la ronda 1 que era de francos normales la hemos ganado nosotros, el equipo azul Ahora vamos con la ronda 2 que es con Franco pesado Pero para darle un poco más de emoción al asunto, como nosotros vamos ganando Vamos a disparar desde arriba de la montaña Si chicos va a ser muy difícil, pero así estará más reñido Y molará más Están lejísimos tíos, imposible darles desde aquí Ronda de Franco pesado, empezamos 1, 2 y 3 ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Eso no vale, eso vale, eso vale Aaaaaaah Dios Vale chicos, esta ronda va a ser con carritos Y le añadimos un extra gracioso ¿Estáis listos? Si Si querido Por favor Este árbol no me gusta Hecho A mi esta ronda tampoco Ja 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 jo una Dos y tres No, 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 vamos, eh, le he petado el carro, pero que hacéis, pero que hacéis tío, pero esto que es, trampa, trampa tío, la pelota la han convertido en un castillo tío Es que, la hemos tirado como en la NFL tío, cuando llega, ha hecho un turnaround de esos, joder, tío, esos criminales Un touchdown, nano Bueno chicos, la verdad es que el vídeo es variado muchísimo, nos lo estábamos pasando muy bien, pero era una locura, así que hemos cambiado un poquito las reglas para la parte final Lo que vamos a hacer es que yo voy a estar fuera, yo solo, y ellos van a estar dentro, pero que estáis haciendo otra vez, que estáis haciendo Bueno, lo que vamos a hacer es que ahora van a ser tres los que estén en el campo, habrá una pelota, lo mismo de antes, solo puedo matar al que lleva la pelota y tienen que conseguir cruzar la pelota, ¿vale? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Hay un tío en un globo, ¿vale? El de la pelota está muerto, el de la pelota está muerto, era ese, ¿no? Tío, que no vale, que esa no es una pelota, tío, me había estimao, la pelota no era una granada de impulso, la pelota era, era un fuerte portátil, tío Vale, a ver, ¿quién lleva la pelota, tío? Vale, dejadme hacerme bullying Una, dos y tres ¿Qué hacéis, tío? Que no vale volar, pero ¿qué hacéis, tío? Por dentro, va Tío, que esto no vale, dejaría de trolearme, tío Esto no puede ser así, no se puede hacer nada Tener amigos para esto No puedo más, tío ¿Nos cuentos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!